Vamos con Machaca Rosa, Juan Liguerra. Te regaló una rosa, la encontré en el camino, no sé si está desnuda, o tiene solo vestido, no, no lo sé, si la vida es vegana, o ser criada de osito, si alguna vez fue amada, o si el amor es contigo. Ay, 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 amor, esta rosa que me da calor, eres el sueño de mi sol de mar, un letrado de azul, un eclipse de mar, pero va, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de amor liberal, un espacio de azul, que solo serás tú, el amor. Ay, 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 ay… Ay, ay, ay… Te regalo mis manos, mis pasos caídos, el beso más profundo, el que está ahora en Jeremín. Te regalo un otoño, un día de fe de junio, un rayo de ilusiones, un corazón ante el sur. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un retardo de sol, un eclipse de la vida. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi soledad, un universo de aguas milenas, un espacio de luz que solo serás tú, ay, amor. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un retardo de azul, un eclipse de la vida. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi soledad, un universo de aguas milenas, un espacio de luz que solo serás tú, ay, amor. Ay, 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 mi squeezedado. ¡Suscríbete al canal!